¿Qué es lo que falla con el Marangatú, mi querido Luis? ¿Por qué es lo que no anda el sistema? Voy a procurar no ser muy técnico, apreciado, Enrique. En realidad, nosotros, como dijo el viceministro esta mañana, creo que charló contigo, sí reconocemos que tuvimos problemas en algunas fechas, ¿verdad? Pero sí lo que nos cuesta un poquito manejar es que digan que el sistema Marangatú falla totalmente, ¿verdad? Esa es la parte en donde a nosotros nos cuesta un poquito entender, porque hay muchas cosas detrás, apreciado, Enrique. Están las presentaciones de documentos, los pagos que hacen de los impuestos. Si el sistema Marangatú fallara en su totalidad durante un día nomás, para nosotros ya sería un caso calamitoso, ¿verdad? Sería muy grave eso, ¿verdad? Simplemente eso es lo que yo quiero resaltar y, si me permitís, quiero mostrarte un poco en el aire unas estadísticas que estuve recopilando, ¿verdad? Para que veas que el sistema se mueve, ¿verdad? Sí, 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 métele, métele, métele tranquilo. No sé si se está viendo ahí ya la pantalla. Se está viendo perfectamente. Bueno, Enrique, ahí tengo una recopilación de la cantidad de declaraciones juradas que ingresaron, que están los días, y la cantidad de declaraciones juradas que ingresaron por día. Están resaltados en color amarillo en fecha 9 de febrero y 20 de febrero, que son dos fechas en donde sí tuvimos problemas. El 9 de febrero, entre las 22 y la pasada a las 0 horas, tuvimos caída de la base de datos luego. Y sí, ese día tuvimos problemas, ¿verdad? Y el 20 de febrero también, entre las 11, perdón, entre las 22 y las 23 y 15, ¿verdad? Esos días sí, nosotros reconocemos que así dejó de funcionarlo en esos horarios el sistema, ¿verdad? Pero en los demás días, si vos podés apreciar, se ve el movimiento. Si te fijas, en el 13 de febrero entraron 102.846 declaraciones juradas, se realizaron 9.695 pagos, y entraron 24.873 archivos de los libros de los contribuyentes, ¿verdad? Queremos nosotros más resaltar que si esto no ocurriera, ¿verdad? Si el sistema realmente fallara en su totalidad, un día no ingresaría estos datos que nosotros estamos, que yo les estoy mostrando en estos momentos, ¿verdad? Si yo hago un total de lo que está del 7 de febrero hasta el 23 de febrero, a hoy tenemos 643.736 declaraciones juradas ingresadas, ¿verdad? Si te fijas, en el 23 de febrero, a las 8 de la noche fue el último corte que hice, ha ingresado a 42.202 declaraciones juradas el día de hoy, ¿verdad? Y podemos ir un poquito más, inclusive ha apreciado Enrique, ¿verdad? Y mostrarte en tiempo real, ¿verdad? En tiempo real mostrarte un poquito lo que son las estadísticas de documentos. Esto está en la página web de la SED, ¿verdad? Uno puede entrar ahí y simplemente darle clic en estadísticas en tiempo real, ¿verdad? Me voy al punto 6 y acá está una estadística de la cantidad de declaraciones juradas que ingresaron entre los meses de enero y febrero, que totalizan 3.893.309 declaraciones juradas, de las cuales 1.471 son de liquidación de impuestos, que pueden ser la de IVA, la de renta, cualquiera de ellas. Sí, porque hace la IVA acaba de llegar hoy, por ejemplo, tuve que pagar hoy mi IVA, así que estoy de muy mal humor. No, no, no remate por mí, Enrique. No, para nada. Y las informativas son 2.421.523, 2 millones, perdón, 421.523. Si me voy a la pestaña 10, acá se complementan los demás documentos que la administración emite. Era la constancia de los contribuyentes, los comprobantes de pago, los certificados de cumplimiento, y otros que están totalizados en este 685.000 y acá hay un total de 2.037.791 documentos que fueron emitidos. Si yo junto a eso, son 6 millones de documentos emitidos por el sistema entre el 1 de febrero y hasta el 23 de febrero de la fecha. Simplemente quería mostrarte esto, Enrique, ¿verdad? Porque sí reconocemos que suele haber inconveniente. Nosotros siempre estamos trabajando para tratar de evitar eso. Pero sí cuesta un poco reconocer con esos datos que el sistema no funciona todo el día, como en algunos momentos los apreciados contadores dicen.